Bueno, la Universidad de La Rioja sigue avanzando en el trabajo con la comunidad a través de la firma de convenio, como dije en la presente, en esta gestión se ha superado la firma de convenio de cualquiera de otras gestiones universitarias, marca a las claras el compromiso que tiene la universidad para llevar adelante con todas las organizaciones civiles un trabajo conjunto, que eso es lo que permite la firma de convenio. En la oportunidad 11 instituciones han sido de la partida de la firma de convenio lo que nos permite, más allá que estamos en fin de año, poner el acento sobre todo en esta cuestión que nos marca de un comienzo que es el trabajo conjunto. La verdad que venimos realizando ya hace bastante tiempo con la universidad diferente tipo de convenio, venimos trabajando con las pasantías, creo que tenemos profesionales de primer nivel donde esto nos hace que a nuestras pymes las podamos profesionalizar podamos tener empleos de calidad y nos podamos vincular con todas estas instituciones con los abogados y con las diferentes instituciones que nos estamos relacionando para potenciar lo que es la provincia y qué mejor este tipo de convenio donde hemos sido egresados nosotros en esta universidad. En el Consejo Profesional de Abogados creemos que es fundamental este tipo de vínculos formalizar las actividades que ya veníamos realizando en esta gestión que represento y con la gestión de Fabián Calderón también, de la Universidad de Puertas Abiertas y nosotros tenemos un Consejo de Abogados también de Puertas Abiertas y creemos que es fundamental el trabajo mancomunado. a partir de ahora vamos a poder firmar convenios específicos para realizar un sinnúmero de actividades pero tiene que ver con este marco, con estas políticas, como decía el señor Rector de diálogo interinstitucional que creemos que es fundamental para el crecimiento de la comunidad.